En la misma conferencia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la cuarta dosis contra el COVID no está contemplada de manera generalizada. Por ahora, está dirigida a adultos mayores y personal de salud. El uso concreto de esa posible cuarta dosis no necesariamente se está considerando de manera generalizada. Entonces, ¿qué decidimos en México? No lo tenemos como parte de la política de vacunación, un esquema de cuarta dosis, eso debe quedar claro. Sin embargo, por recomendaciones médicas, hay personas a quienes se les manda a tener una dosis adicional que representaría la cuarta dosis. Bueno, con información en la Ciudad de México, ya se está aplicando la cuarta dosis a personas adultas mayores y a personas con comorbilidades. Respecto a la vacunación de niños, de los niños de 5 a 11 años, el subsecretario dice que están analizando, sean presentes, ahorita están analizando varias alternativas, incluida la posible aplicación de la vacuna cubana Abdalá e incluso la china Sinovac. Hasta el mecanismo COVAX, en este mecanismo tenemos 78 millones de dólares invertidos. Hasta el momento no ha puesto en oferta la vacuna específica que se necesita para 5 a 11 años. Es una vacuna de Pfizer, pero en otra formulación. Y hay otras vacunas en el mundo. Cuba tiene una vacuna muy buena, la vacuna Abdalá, que ya la usa en su territorio. La vacuna Sinovac se ha utilizado en otros países también en estas recomendaciones. Ninguna autorizada hasta hoy para uso pediátrico más que la vacuna Pfizer.